Soy tu secreto, la que se sabe todo el cuento completo La que te espera y te recibe con besos ¿A dónde llegas cuando la otra no está? Soy tu secreto, la que se sabe todo el cuento completo La que te espera y te recibe con besos ¿A dónde llegas cuando la otra no está? Haberte conocido fue mi perdición Pensar que tú eras mío fue mi gran error Tus labios compartidos son una adicción Y ya no puedo parar, ya no me puedo soltar Tú llegaste y me embrujaste, con tus besos me marcaste Tú de a mí te aprovechaste y no me importa que tu boca sea de otra por ahí Y aunque en la calle pretendemos, en la cama nos entendemos Porque tú y yo nos parecemos y no me importa que tu boca sea de otra Soy tu secreto, la que se sabe todo el cuento completo La que te espera y te recibe con besos ¿A dónde llegas cuando la otra no está? Tú es el que propone y dispongo yo Tú comienzas y acabas cuando digo yo No me conoces por las malas Yo me sé todas las dudas Yo soy una loba, no caperucita No vengas con el cuento, deja la risita Muevo la ficha yo primero Pero te salva que te quiero Tú llegaste y me embrujaste, con tus besos me marcaste Tú de a mí te aprovechaste Y no me importa que tu boca sea de otra por ahí Y aunque en la calle pretendemos, en la cama nos entendemos Porque tú y yo nos parecemos Y no me importa que tu boca sea de otra Soy tu secreto, la que se sabe todo el cuento completo La que te espera y te recibe con besos ¿A dónde llegas cuando la otra no está? Cuando la otra no está ¿A dónde llegas cuando la otra no está? ¿A dónde llegas cuando la otra no está?